Yo soy el duro del guaguantón, yo vengo bien cargadito, negra, yo traigo de todo Yo traigo mi guaguirita, un bolero y un crumbón, yo vengo bien cargadito para usted, yo traigo un sol Yo soy el duro del guaguantón, yo vengo bien cargadito, negra, yo traigo de todo Yo traigo una guaguirita, un bolero y un crumbón, yo vengo bien cargadito para usted, yo traigo un sol ¿Qué más quiere? Ajá Ahora viene el guaguantón Sí señor, el duro del guaguantón Sí señor, el duro del guaguantón Ay, yo soy, yo soy, yo soy el duro, el duro del guaguantón Sí señor, el duro del guaguantón Ay, yo vengo bien cargadito, negra, yo traigo de todo Sí señor, el duro del guaguantón Ay, yo canto una guarata y un bolero, una rumba a un guaguantón Sí señor, el duro del guaguantón ¿Se volvió con la italipón? Ja, ja, ja Este directo de Calley y Come Carey ¿Qué pasa más? Sí señor, el duro del guaguantón Ahora sí Sí señor, el duro del guaguantón Yo vengo bien cargadito, los muñequitos los traigo yo Sí señor, el duro del guaguantón Ay, para usted yo traigo un son Los matanceros los invito yo Sí señor, el duro del guaguantón Yo traigo todo lo que tú quieras Y con los caminantes Lo que sea Se acabó Sí señor, el duro del guaguantón Sí señor, el duro del guaguantón Gracias.